Que si somos amantes, que si somos amigos Que si entra en mi cama, que si abro la puerta, si duerme conmigo Es lo que les importa, es lo que les lastima Esas cosas mías si soy su amante, si soy su amiga Y que nunca lo han visto, porque llega de noche Cada edad me vino, ya que se le diga, que fue su nombre Y aunque no me lo crean, voy a ser sincera Es lo que me preguntan, yo también, yo quisiera saber Yo solo sé que soy enamorada de él Y que con él, me siento otra mujer Y que sus lazos, su amor y su piel, descendieron mi ser Por eso yo, sea quien sea, me quedo con él Él es mi hombre y no lo quiero perder Y no me importa que tenga otra mujer Eso, eso es cosa de él Está aquí yo, mi amor ¿Por qué está? Y que nunca lo han visto, porque llega de noche Cada edad me vino, ya que se le diga, que fue su nombre Y aunque no me lo crean, voy a ser sincera Y eso que me preguntan, yo también, yo quisiera saber Yo solo sé que soy enamorada de él Y que con él, me siento otra mujer Y que sus lazos, su amor y su piel, descendieron mi ser Por eso yo, sea quien sea, me quedo con él Él es mi hombre y no lo quiero perder Y no me importa si tiene otra mujer Eso es cosa de él Por eso yo, sea quien sea, me quedo con él Él es mi hombre y no lo quiero perder Y no me importa si tiene otra mujer Eso, eso es cosa de él Cintura ¡Mucho swing, mi negro! ¡Mucho swing, mi negro! ¡Guau! ¡María Silva! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video